Estos días parece que cada jugador de la NBA tiene su propia opinión sobre quién es el mejor jugador de la historia. Algunos dicen Karim, otros mencionan a Kobe e incluso a LeBron James. Sin embargo, aún hoy una vasta mayoría de jugadores sostiene que Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos. Cada analista o jugador de la NBA tiene su propio ángulo y opinión sobre este eterno debate. Y el último en dar su opinión ha sido Ray Allen. Y como se vio en la introducción, Allen tuvo una opinión bastante fundamentada al comparar las habilidades y talentos de Jordan y LeBron. Ray Allen es una de las pocas personas en el mundo que tendría autoridad para hablar de ambos, ya que no solo jugó contra ambos, sino que también fue compañero de equipo de LeBron en Miami. Mirando el punto de vista de Ray, su enfoque principal estaba en las habilidades y el talento general. Sin embargo, en el debate sobre el mejor de todos los tiempos, también importan los logros, campeonatos, el pico de rendimiento y la longevidad del jugador. En este análisis nos enfocaremos puramente en las habilidades y comparemos tanto a Jordan como a LeBron. Según Ray Allen, es claro que el prime de Jordan era casi perfecto, y sin duda más hábil que LeBron James. Observando el prime de Jordan y su punto máximo de rendimiento entre 1987 y 1993, fue un monstruo absoluto en los playoffs, promediando 35 puntos, 7 asistencias y 7 rebotes. Ganó 3 títulos consecutivos, 5 MVP en total y sus porcentajes de tiro eran muy impresionantes. Un mito muy común entre los fanáticos de la NBA es que Jordan no podía disparar desde el exterior de manera consistente. Sin embargo, durante un tramo de 7 años en los playoffs, Jordan disparó un 36% desde la línea de 3 puntos. Su mejor temporada de tiros fue en 1993, donde disparó 38.9% en casi 4 intentos por juego. Cuando los equipos desafiaban a Jordan a disparar desde lejos, él respondía y acertaba en el rango del 35 al 39%. Una cosa importante a anotar es que en los playoffs, el porcentaje de tiros de 3 de Jordan mejoraba en comparación con la temporada regular. En las finales de la NBA, durante su pico, disparó un 42.1%. Su mejor serie de tiros fue en 1992, contra los Portland Trailblazers, donde fue desafiado a disparar desde la línea de 3 y respondió con 6 triples en el primer juego y 35 puntos. En toda la serie, sus porcentajes de tiro fueron fuera de lo común, 43% en triples y 89% en tiros libres. Esto demuestra que cuando se le pedía a Jordan que disparara desde lejos, él cumplía. En comparación, muchas veces los equipos han explotado la falta de un tiro exterior confiable de LeBron James. Puedes mirar a los Celtics en 2008 y 2010, Dallas en 2011 e incluso los Spurs en 2013 y 2007. En su mejor momento de 2012 a 2018, LeBron tuvo algunos defectos importantes en su juego, aunque promedió 30 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias con porcentajes de tiro de 51%, 34% en triples y 74% en tiros libres. Su tiro libre era notoriamente inconsistente, especialmente en los momentos críticos de los juegos. Durante su mejor periodo de 7 años, LeBron disparó un 75% en tiros libres en el cuarto cuarto, lo que es promedio en comparación con Jordan, quien disparó un 82.9% en tiros libres en el cuarto cuarto a lo largo de su carrera. Casi un 8% más alto que LeBron. En su carrera, el tiro libre de LeBron ha sido abismal, nunca superando el 78%, teniendo múltiples años por debajo del 70% y un promedio de carrera de 73.4%. No estoy bromeando cuando digo que podrías hacer un mid-stave de 10 minutos de LeBron fallando tiros libres cruciales y decisivos. Y hablando de juego en los momentos cruciales, esta es un área donde Jordan es muy superior a LeBron James. Mirando toda la carrera de LeBron, cuando se trata de tiros cruciales en los playoffs, más a menudo falla que acierta. Observando las estadísticas de tiros para empatar o tomar la delantera en los últimos 24 segundos de un juego, LeBron tiene un 35.7% de acierto. En los últimos 10 segundos tiene un 39.1% y en los últimos 5 segundos un 38.9%. Para un jugador promedio de la NBA, estos porcentajes son impresionantes, pero para una leyenda del baloncesto son... decepcionantes. En comparación, Jordan en los momentos cruciales tenía un rango de acierto del 45% al 50% en los últimos 24, 10 y 5 segundos. Y si hablamos del escenario más grande, las finales de la NBA, donde más importa, en los últimos 24 segundos de un juego, LeBron es 0 de 7 en tiros para empatar o tomar la delantera. Comparado con Jordan, que es 4 de 8, una de las grandes falacias es que Jordan no podía disparar triples, pero lo que rara vez se menciona es que LeBron no es consistente desde el rango medio. Este ha sido uno de sus defectos a lo largo de su carrera, ya que su juego se basa en tiros de 3 puntos o en ir hacia el aro. Comparando los porcentajes de tiros desde el rango medio, LeBron tiene un 38.3% en su pico, comparado con el 43.3% de Jordan. Para mostrar la diferencia, Jordan, a los 38 o 39 años en los Wizards, lideró la NBA en tiros de rango medio, con un porcentaje superior al 41%, mejor que el pico de LeBron. Analizando estos aspectos, es evidente que, en cuanto a habilidades, Jordan está por delante de LeBron, desde los detalles como el trabajo de pies, equilibrio y control, hasta aspectos más amplios como el tiro y la defensa. Jordan fue casi impecable con su pico. Fue un gran anotador, podía disparar triples, tiros de media distancia, fue un defensor élite, era decisivo en momentos cruciales, acertaba sus tiros libres y era un gran pasador y reboteador. Su único defecto podría ser su defensa en el poste bajo contracentros y a la pivots, pero fuera de eso era casi perfecto. LeBron James en su propio derecho es muy hábil y espectacular, pero si le preguntas a alguien en la calle quién es el jugador de baloncesto más hábil de todos los tiempos, te aseguro que no escucharás el nombre de LeBron. ¿Escucharás a Jordan, Kobe, tal vez Curry o Larry Bird? Sí, LeBron es altamente hábil, pero entre los mejores jugadores de todos los tiempos, su nivel de habilidad simplemente no se compara. Además, la longevidad de Jordan y su capacidad para mantenerse en la cima, incluso en sus últimos años en la liga, es un testimonio de su dedicación y ética de trabajo. Aunque LeBron ha tenido una carrera notablemente larga y exitosa, las comparaciones con Jordan siempre se verán afectadas por el impacto cultural y deportivo que Jordan tuvo durante su carrera. Su influencia trascendió el baloncesto, convirtiéndose en un ícono global y estableciendo un estándar que muchos consideran inalcanzable. LeBron, con todos sus logros y habilidades, siempre será comparado con Jordan, pero como señala Ray Allen, cuando se trata de habilidades puras y rendimiento en los momentos decisivos, Jordan sigue siendo el estándar de oro. Esta es la razón por la que el debate sobre el GOAT seguirá siendo un tema candente entre los fanáticos y analistas, pero para muchos, incluyendo Ray Allen, la respuesta seguirá siendo Michael Jordan. Ray Allen, con su perspectiva única, no solo se enfoca en las habilidades puras, sino también en el impacto y la consistencia de cada jugador en los momentos decisivos. Allen, quien jugó junto a LeBron en Miami y compitió contra Jordan durante su carrera, aporta una perspectiva valiosa y fundamentada al debate. Uno de los puntos que Allen subraya es la consistencia de Jordan en los momentos clave. Mientras que LeBron ha tenido una carrera impresionante, a menudo ha fallado en los momentos cruciales de los juegos más importantes. Un ejemplo claro es su desempeño en las finales de 2011 contra los Dallas Mavericks, donde LeBron, a pesar de estar en su mejor momento físico, tuvo una serie decepcionante, promediando solo 17.8 puntos por juego y desapareciendo en los momentos críticos. Este tipo de fallos no se asocia con Jordan, quien siempre se destacó cuando más importaba, como en The Flew Game en las finales de 1997 o su último tiro con los Bulls en 1998 contra los Utah Jazz. Además, el liderazgo en la cancha es otro aspecto donde Allen ve una diferencia significativa. Jordan era conocido por su capacidad de elevar el nivel de juego de sus compañeros, exigir lo mejor de ellos y llevar a su equipo a la victoria, a menudo a través de pura voluntad y determinación. LeBron, aunque también es un líder destacado y ha llevado a sus equipos a múltiples finales, a veces ha sido criticado por su enfoque más pasivo y por su tendencia a delegar en momentos cruciales. En el debate entre Jordan y LeBron, Ray Allen tiene toda la razón. Su análisis no solo se basa en una simple observación, sino en una evaluación detallada de habilidades y rendimiento en los momentos decisivos. Ray Allen, con su experiencia y conocimiento, aporta una perspectiva invaluable a este eterno debate. A medida que avanzan los años y nuevas generaciones de fanáticos del baloncesto emergen, es importante recordar y reconocer las habilidades incomparables de Michael Jordan y por qué para muchos sigue siendo el verdadero GOAT.